Una dos minutos de la tarde, retomamos la noticia internacional del momento, la renuncia del Papa Benedicto XVI. En Barranquilla, Monseñor Jairo Jaramillo le contó a Margarita Ariza sobre la conversación que tuvo con el sumo pontífice acerca de su delicado estado de salud. ¿Qué dijo Monseñor Jaramillo? Margarita, buenas tardes. Mabel, muy buenas tardes. Monseñor Jairo Jaramillo, arzobispo de Barranquilla, se mostró extrañado, bastante preocupado por esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que tiene también sorprendidas a toda la comunidad, todos los barranquilleros y todos los colombianos. Él dice que tuvo la oportunidad de hablar con el Santo Padre a finales del año anterior y que a pesar de que lo vio bastante frágil, bastante delicado de salud, realmente no se le pasó por la cabeza que él fuera a renunciar. Él asegura que tampoco se habló de este tema cuando estuvieron dialogando allá en el Vaticano. Esto fue lo que le dijo Monseñor Jairo Jaramillo a Noticias Caracol. Lo vi realmente, lo vimos muy, muy agotadito físicamente. El Papa ya tenía que entrar inclusive a la iglesia de San Pedro, entrar en su papamovil. Y lo llevaban allí, cargadito, porque anteriormente entraba caminando. Yo personalmente le dije, Santo Padre, nos encantaría, yo sé que usted tiene unas dificultades médicas y no puede estar en la altura, pero sepa que Barranquilla, allá en Colombia, la Colombia que usted conoce, Barranquilla está sobre el nivel del mar. No tiene ningún problema para estar allí y allá nos podría canonizar a la Madre Laura. El Papa me dijo, señor arzobispo, pidámosle al Señor que las condiciones se den, para yo poder estar allá. Tenemos la reacción muy rápidamente también de algunos barranquilleros. Buenos días, ¿cómo reciben ustedes esta noticia de la renuncia del Papa? Para mí muy sensible esa renuncia, sobre todo para el mundo católico, nos cogió muy de sorpresa. Bueno, muchas gracias. ¿Usted qué opina, señor? Yo creo que es muy respetable, teniendo en cuenta sus problemas de salud, muy respetable su decisión. Aquí tenemos otra opinión de un barranquillero. Claro que sí, me impresiona mucho la noticia, la ausencia del Papa por cuestiones de levantamiento de salud, pero es un hombre muy bueno y sobre todo que ama mucho a los jóvenes. Monseñor Jairo Jaramillo ha dicho que la renuncia del Papa es un acto de grandeza, que con esto está demostrando cuánto ama a la Iglesia Católica. En la información desde Barranquilla, con Margarita Ariza, Noticias Caracol. Muchas gracias, Margarita. Y seguimos en la Costa Caribe. Ahora vamos a Cartagena, donde Monseñor Jorge Enrique Jiménez le contó a Carlos Cataño que no lo sorprendió la renuncia del Papa, pues desde tiempo atrás, él ya sabía que esa decisión se estaba preparando. Carlos, ¿en qué se basó, Monseñor, para emitir esa opinión? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Pues básicamente, en una declaración, un amplio reportaje que concedió el pontífice a un periodista alemán, el que dejó consignado, el que dejó sentenciado mejor, que en la eventualidad de una incapacidad mental o física, él dimitiría. Y justamente eso fue lo que ocurrió, por eso no se sorprendió el jerarca regional de la Iglesia Católica. Al arzobismo de Cartagena, Monseñor Jorge Enrique Jiménez, no lo sorprendió la renuncia del Papa Benedicto XVI, pues ese recurso no solo lo había contemplado, sino hecho público en un reportaje. El periodista alemán le pregunta sobre la posibilidad de la renuncia del Papa, y él dice, si en un momento determinado el Santo Padre encuentra que sus fuerzas ya no le dan para cumplir con su tarea, pues perfectamente puede renunciar. Releyendo el texto literario, también encontró abismales diferencias entre el Papa Saliente y Juan Pablo II, quien no renunció pese a su decadente estado de salud. Muy humano, al mismo tiempo que con una gran responsabilidad. En la actual coyuntura, el jerarca regional cree que la Iglesia Católica podría tener el primer Papa de origen latino, pues por lo sorpresiva de la renuncia, no hay candidatos y menos favoritismo. Pero podría ser un cardenal latinoamericano, claro que sí. Hoy en los oficios religiosos de la Iglesia Católica en Cartagena, se lamentó el retiro definitivo del pontífice. Bueno, y estos lamentos no solamente provienen de los jerarcas de la Iglesia Católica, también de la feligresía. En cada homilía, en cada oficio religioso que se está haciendo aquí en las Iglesias Católicas, se está pidiendo, pues haciendo votos mejor por la recuperación del Papa Benedicto XVI. Por el modo de esto, toda la información en Cartagena, Carlos Cataño y Guarán. Sigan ustedes en estudio. Aquí estamos, Carlos, gracias. El hermano del Papa Benedicto XVI habló sobre la renuncia del sumo pontífice. Dijo que ya sabía que el retiro se iba a dar en cualquier momento. He sabido de la decisión por algún tiempo, así que estaba preparado. No fue una discusión dramática. Él me dijo que sabía que yo no estaría feliz, pero no hubo drama involucrado. Estuve muy sorprendido, pero entiendo su situación. Él es el único que puede saber qué tan fuerte es mental y físicamente. Basado en esto, tomó una decisión responsable que respeto. El presidente Juan Manuel Santos también se refirió hace pocos minutos a la decisión del Papa Benedicto XVI y a la canonización de la Madre Laura. Nuestro periodista Luis Eduardo Maldonado nos amplía lo que dijo el mandatario desde Pradera, Valle del Cauca. Buenas tardes, pues aquí en Pradera, Valle, el presidente Juan Manuel Santos ha hablado de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Dice que es una noticia que nadie se esperaba y confirma que su gobierno estará presente en Roma en la canonización de la primera santa colombiana. Que nos dejó a todos sorprendidos que el Papa renuncia al próximo 28 de febrero. El segundo anuncio que hizo es que el 12 de mayo, en principio, se va a realizar la ceremonia mediante la cual una colombiana por primera vez en la historia se convierte en santa. La Madre Laura Montoya, un evento muy importante, un evento al cual tenemos que asistir. No todos los días se canonizan santos o santas en el Vaticano, es la primera vez y creo que es un evento que realmente nos llena a todos los colombianos de alegría. El presidente Juan Manuel Santos ha entregado acá en Pradera, Valle, 91 casas totalmente gratis para personas víctimas de la violencia, desplazados, indigentes, personas sin un peso, que no tienen cómo adquirir una vivienda. Desde Pradera, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. En Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve recibió con sorpresa la noticia sobre la renuncia del Santo Padre. Monseñor Monsalve nos acompaña en este momento, 1 a 09 de la tarde. Monseñor, ¿cuál es su opinión frente a esta noticia? Buenas tardes. Buenas tardes. La noticia la recibí con sorpresa, pero la renuncia ya era contemplada por el mismo Papa Benedicto XVI y el Código de Derecho Canónico, la Ley de la Iglesia Católica, lo contempla así en el Canon 187, en donde se señalan también los requisitos para que sea válida esa renuncia, aunque no necesita ser aceptada. Y el Papa los cumplió perfectamente, estando en sus plenas facultades y de una forma libre y muy consciente. Monseñor Darío tiene que aceptar la renuncia, ¿el Papa lo puede hacer de forma inevitable? Es una opción que tienen los Papas, la más conocida fue la de Celestino V en el 1294, el 15 de diciembre. Celestino V renunció y se regresó a su monasterio, donde era monje. Hay otras renuncias, pero que no son tan significativas, porque eran los Papas del sisma de Occidente en Aviñón, Francia, y algunos de los comienzos del pontificado. De manera que no, las más relevantes serán la de Celestino V y ahora la de Benedicto XVI. Señor Monsalve, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol, queríamos conocer su reacción frente a esta noticia internacional. Buen día. Muchas gracias. Que esté muy bien. Una diez de la tarde hay asombro también en Colombia por la renuncia del Papa Benedicto XVI entre los filigreses. Lamentan el retiro del sumo pontífice, quien dijo que le faltaban fuerzas para continuar liderando la Iglesia Católica. Si una persona no se siente capacitado por alguna circunstancia personal, familiar, moral y demás, pues bien le viene a la Iglesia Católica la renuncia. Más decaimiento para la religión católica. Pero también me parece muy cruel que ahora yo ya en las noticias y decían que había que nombrar uno de 80 años. Lo más prudente que él puede hacer en estos momentos era renunciar para darle cabida a una persona que se encuentre en mejores condiciones de salud para llevar las riendas de la religión. Sería muy importante que la Iglesia escogiera un Papa joven que estuviera de acuerdo a los tiempos modernos. Que nos pueda representar un Papa más joven con ideas y sobre todo que venga en beneficio de nuestra Iglesia Católica. Ya le tocó a la época de renunciar antes que vaya a padecer en el puesto. No es así. Para darle ese poder a otro Papa más joven y que pueda tener más conocimientos. Cuando uno ya no puede ejercer las funciones de la misión que está ejerciendo, debe ser eso, honesto y renunciar. Nosotros esperamos que él terminara su mandato, pero de todo modo hay que respetar la decisión que él tuvo. Me hubiera gustado más que hubiera mantenido en su papado. Ha tomado en el momento preciso, según él, porque mucha gente quisiera que él continuara al mando del Vaticano. Yo creo que es normal y que otra persona más joven asuma ese rol. Para mí es supremamente sorpresivo y lamentable, lógicamente. Porque él ya tiene mucha edad y se le ve un poco demacrado. Ya está sin fuerzas, se le ve. Y volvemos con el sacerdote jesuita Carlos Novoa, gran conocedor del Papa Benedicto XVI y de los temas del Vaticano. Padre, ¿puede influir el saliente de Papa en la elección de su sucesor? Pues evidentemente poder, poder sí, pero sin lugar a dudas no lo va a ser. Conocemos, conozco a Benedicto XVI y estoy absolutamente seguro, acuérdense de mí, que él desde el momento que su renuncia se produzca oficialmente, el 28 de febrero a las 8 de la noche, dará un paso al costado y mantendrá una presencia muy discreta en los asuntos de la Iglesia. Padre Novoa, América Latina reúne casi la mitad de los creyentes católicos que tiene el mundo en este momento. ¿Es el momento también de un Papa latinoamericano? Mira, es una pregunta muy delicada que exige una respuesta lo más ponderada posible. Lo fundamental en la elección del nuevo Papa es que todas las cristianas y cristianos oremos para que los cardenales se dejen llevar ante todo por el Espíritu Santo y elijan la persona más idónea. Ahora, evidentemente, la mitad de la Iglesia Católica está en América Latina, por eso Juan Pablo II llamó a América Latina el continente de la esperanza, fue el continente que más visitó México, fue el país que más visitó, mucho más que su querida Polonia. Entonces, yo diría que no sería de extrañar que el próximo Papa fuera latinoamericano, por supuesto. Gracias, padre Carlos Novoa, a quien le agradecemos precisamente que nos acompañe hasta ahora aquí en esta emisión especial de Noticias Caracol. Padre, ya regresaremos con usted más adelante y volvemos a Medellín, donde la alegría y la tristeza se mezclan hoy por el anuncio de la renuncia del sumo pontífice y la definición de la fecha de la canonización de la madre Laura, primera santa de Colombia. Diana, ¿qué pasa a esta hora? Así es, Juan Diego, pues hasta ahora no hay fregueses aquí en la Iglesia, pues nosotros estamos aquí gracias a las Lauritas transmitiéndoles en directo, pero nosotros esta mañana estuvimos durante toda la misa que presidió el arzobispo de Medellín. Ellos se notaron sorprendidos, pues primero la alegría que les dio tras saber la fecha de la canonización para el próximo 12 de mayo, pero después la tristeza al saber que el Papa había renunciado. Estas son las opiniones que dijeron los paisas aquí desde el convento de la madre Laura. Sorprendidos se vieron los feligreses que madrugaron a la misa de la madre Laura con la intención de festejar su fecha de canonización el próximo 12 de mayo, pero la noticia de la renuncia del Papa los dejó atónitos. ¿Cómo así que renunció? Yo eso no lo sabía. ¿Y entonces qué vamos a hacer sin Papa? Muchos aseguraron que la renuncia los embarga de tristeza y esperan que la canonización de la primera santa colombiana no sufra contratiempos. Bueno, es una noticia que nos coge a los católicos, nos da cierta tristeza porque sabemos que es el Papa que yo diría que va a pasar a la historia como el mártir de la verdad y que lo amamos mucho, pero que nos da alegría saber que él va a quedar en el Vaticano. El arzobispo de Medellín asegura que es un duro golpe para la iglesia porque fueron ocho años de pontificado donde Benedicto demostró su gran benevolencia. Algunos medios han tergiversado la figura, la doctrina y las actuaciones de Benedicto XVI y por tanto no se ha ido a lo esencial, a lo que este Papa ha sido y ha hecho. En Medellín se espera que el 12 de mayo el nuevo sumo pontífice proclame la canonización de la madre Laura y que tal como estaba prevista la fiesta religiosa, no se aplace por la posesión del nuevo jerarca de la iglesia. Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, el arzobispo de Medellín, aseguró que ya tenían un proceso bastante largo para invitar a Benedicto XVI a Medellín, pues esperan poder hacer ese mismo proceso con el nuevo sumo pontífice que llegue al cargo. Esta es la información que tenemos desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Ya retomamos el tema más importante en este momento en el mundo, la noticia internacional. Vamos a conocer qué está pasando en nuestro país. Vamos a la dirección de la policía con César Chaparro, que tiene noticias sobre el traslado a Colombia de uno de los más peligrosos criminales del país que fue capturado en Panamá. ¿De quién se trata, César? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se trata de Edison Rodolfo Rojas, alias Pichi. En este momento las autoridades de Panamá, donde fue detenida y las de Colombia, están realizando todo el tema judicial para poderlo trasladar. Se trata de una expulsión que ha hecho el gobierno de Panamá de este delincuente que fue capturado mientras caminaba por un centro comercial de la ciudad de Panamá, pero ya le venían haciendo seguimiento desde hace más de cuatro meses por parte de la inteligencia de la policía antinarcóticos con la colaboración de Interpol. Dice el director de la policía, general José Roberto León Riaño, en una rueda de prensa que este hombre era el encargado de dirigir desde Panamá la oficina de Envigado, una oficina dedicada al sicariato, a la extorsión y al tráfico de drogas en Antioquia. También se conoció que este hombre tiene 39 años y desde los 19 está delinquiendo con bandas criminales en Antioquia y Chocó. El director de la policía ha asegurado que gracias a un informante se pudo dar con el paradero de este delincuente y que en las próximas horas se darán o se entregarán o se pagarán 400 millones de pesos como recompensa a estas personas que colaboraron con la ubicación del delincuente conocido como alias Pichi. Muchas gracias César, analistas de la violencia en Medellín aseguran que la captura de alias Pichi en Panamá en nada cambiará las acciones criminales de la llamada oficina de Envigado. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Juan Pablo. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Diego. Pues alias Pichi estaba disputando el poder con cinco cabecillas más de la oficina de Envigado, según han dicho analistas y estudiosos del conflicto aquí en la ciudad de Medellín. Tendría vínculos directos con el asesinato de dos agentes de la SIJIN el año pasado y además estos analistas dicen que la estructura de la oficina de Envigado sigue intacta y que este no era el sucesor de alias Sebastián. La captura de alias Pichi en Panamá, uno de los principales cabecillas de estructuras criminales en Medellín y los municipios cercanos, tiene en alerta a las autoridades y organizaciones sociales ante un posible recrudecimiento de la violencia. Es preocupante lo que se está viviendo, cómo se está aumentando el índice de homicidios en nuestras comunas y los enfrentamientos constantes donde no hay control de la policía. Sin embargo, alias Pichi no sería el sucesor de alias Sebastián en la llamada oficina de Envigado, según aseguran analistas del conflicto en Medellín. Hay que ser ponderados y mesurados. Decir que Pichi es el que maneja todo el tema de toda la masacre, la criminalidad en Medellín es tanto como decir que aquí no hay nadie más peleando. 16 homicidios, entre los que está el de un menor de 16 años, se registraron en las últimas 48 horas en Medellín y el área metropolitana. Es el pico más alto en lo que va ocurrido del año y podría tener relación con reacomodos de estructuras criminales. Pareciera ser que hay un desafío real de las estructuras armadas frente al Estado. Es decirle, miren, nosotros estamos mandando con ustedes y sin ustedes. Analistas sostienen que las estructuras criminales se mantendrán mientras no se ataquen bases sociales y armadas de las organizaciones delincuenciales. En Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Este hombre, Edinson Rodolfo Rojas, se conoce con varios alias, con el alias de Pichi, de Pichi Gordo, de Gordolán o Pavarotti. En la llamada oficina de Envigado hay otros tres cabecillas y tres delincuentes que tienen este mismo alias de Pichi. Información desde Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Tu bolsillo es una presentación del programa de educación financiera de AsoBancaria. Envíe sus preguntas sobre educación financiera a educacionfinanciera.com. Las cuentas AFC, que significan una cuenta de ahorro para el fomento a la construcción, le permite a un trabajador que por su salario le hacen retención en la fuente utilizar ese impuesto para comprar vivienda, solo comprar vivienda. Con la reforma tributaria, los topes de ahorro cambiaron. Aquí les explicamos cómo funciona ahora. Las cuentas AFC son una opción que tienen todos los colombianos para ahorrar para la compra de vivienda y de paso obtener un beneficio económico. Sin embargo, con la reforma tributaria, el monto del ahorro para las cuentas AFC cambió. Antes se podía ahorrar hasta el 30% del ingreso sin importar el salario recibido. Hoy se tiene en cuenta el sueldo. El gobierno lo que hizo fue tratar de ponerle un límite a eso. Entonces dijo, mire, para las personas que ganen hasta 28 millones de pesos, van a poder mandar hasta el 30%. De ahí para adelante lo que mande no se lo vamos a considerar como una exención tributaria. Además, para conservar el beneficio de renta exenta, usted debe permanecer con el depósito en esa cuenta 10 años y no 5 como era antes. Por eso, si usted está pensando en comprar vivienda o se encuentra pagando la cuota de su casa, es una buena opción este mecanismo de ahorro, asegura el experto bancario Luis Fernando Muñoz. De tal forma de que baje su base tributaria y pague menos impuestos y de alguna forma es una forma como el Estado le está entregando un subsidio a la clase media de este país. Según registros bancarios, en el país hay cerca de 700 mil cuentas de ahorro para el fomento a la construcción. Si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educaciónfinanciera arroba so bancaria punto com. Popayán es considerada como la Jerusalén de América, por eso vamos en vivo a la capital del Cauca con nuestro corresponsal Freddy Calvache, quien habló con Monseñor Iván Marín López. ¿Qué dijo el prelado? Freddy, buenas tardes. Hola, Juan Diego, buenas tardes. Le comento que sí, que estamos en Popayán, la capital religiosa por excelencia de nuestro país y como usted lo decía, la Jerusalén de América. Aquí la renuncia del Papa Benedicto XVI ha traído diversas reacciones. Vamos a hablar rápidamente con el doctor Álvaro Grijalva, una de las figuras importantes de las profesiones de la Semana Santa Popayán. ¿Qué opina de la renuncia del Papa? Sin lugar a dudas, nos ha causado mucha tristeza a todos los católicos la renuncia del Papa, pero creo que es un gesto de valentía de su santidad Benedicto XVI al renunciar cuando él mismo se dio cuenta de que no podía seguir manejando los destinos de la Iglesia por su incapacidad física. Lo único que queremos los católicos es pedirle al Señor que no vaya a haber traumatismos en la elección del nuevo Papa, que va a reemplazar a Benedicto XVI. Y desde Popayán, los católicos estamos unidos en oración para que esa transición sea lo menos traumática para la Iglesia católica. Bueno, pues precisamente Monseñor Iván Marín López, arzobispo de Popayán, dijo que el Papa Benedicto XVI tenía especial afecto por los indígenas de este departamento. En su más reciente visita al Vaticano el pasado mes de noviembre, el Papa Benedicto XVI le expresó a Monseñor Iván Marín López, arzobispo de Popayán, su preocupación por las comunidades indígenas del Cauca. Recuerdo con mucho interés algo que me preguntaba en relación a la fe de nuestro pueblo indígena. Y me preguntaba cómo era la fe de los indígenas. Yo tuve que decirle, en esas parroquias que son muchas, donde hay población guambiana y país, me encuentro una fe muy grande. Pero según Monseñor Iván Marín, le preocupaba al Santo Padre que los indígenas no contrajeran matrimonio por la Iglesia católica. Y me dijo el Papa, cuénteme cómo es la tradición de ellos. Yo les dije, pues, más o menos muy jóvenes, sus 15 o más años, ya muchos comienzan a vivir juntos. Y me dice el Papa, allí, allí podría ser el momento en que ellos, entendiendo el sacramento, hicieran el sacramento del matrimonio. El líder guambiano, Lorenzo Almendra, expresó alegría al conocer que el Papa se preocupaba por la fe de sus comunidades. El pueblo Misak ha sido muy católico, digamos, porque no ha habido tantas discrepancias entre la espiritualidad Misak y la católica. Entonces, eso se combina, se mezcla. Según Monseñor Iván Marín López, también le preocupaba al Papa los problemas de orden público, que afectaban sobre todo a las comunidades indígenas de este departamento. Muy bien, rápidamente, Armando Meléndez, ¿qué opina de la renuncia del Papa? Pues es un mensaje para todos los caucanos y es una tendencia también para muchos personajes del Cauca que tienen el poder hoy, que tienen también que renunciar, porque es una tendencia mundial. Bueno, Monseñor Iván Marín López ha pedido a los feligreses de esta capital, de este departamento, que se unan en oración por la salud del Papa Benedito XVI. Freddy Calvache desde Popayán. Gracias, Freddy. En Cúcuta, Monseñor Julio César Vidal dice que la renuncia del sumo pontífice es una gran pérdida para la Iglesia Católica. El Papa Benedito XVI es uno de los hombres de mayor conocimiento de las realidades del mundo actual y del contenido teológico de la Iglesia. Por eso nos duele también inmensamente esto, pero todo lo dejamos en manos del Señor que con su espíritu dirige a la Iglesia. Ahora vamos a Pereira, donde Monseñor Rigoberto Corredor también se refirió a la sorpresiva renuncia del Papa Benedito XVI. Freddy Gómez nos cuenta qué dijo el alto prelado. Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Monseñor Rigoberto Corredor aseguró que en la última visita, donde estuvo cerca a Benedito XVI, lo vio hablando mucho de Colombia. Preguntó por el eje cafetero, pero se le notaban signos de cansancio, por lo que para él no fue sorpresiva esta renuncia. Es una noticia que realmente a mí no me sorprende, no porque yo sepa todo, sino porque el Papa, siendo alemán y siendo una persona de tanta disciplina, él tenía previsto que en el momento en que le faltaran las fuerzas físicas o no tuviera mucha movilidad, él podría renunciar y permitir que otro Papa, con mayor fortaleza física, llegara a ejercer este ministerio. Es un sentido de responsabilidad con la Iglesia y es un sentido como de darse cuenta que puede llegar otra persona a seguir con el timón de la Iglesia. Monseñor Rigoberto Corredor también aseguró que al Papa Benedito XVI se le recordará en el eje cafetero y en el país como un Papa de la palabra, como un Papa que retornó a la Iglesia a lo básico, a los valores básicos del catolicismo. Desde Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Freddy, gracias. En Tunja, una de las capitales más religiosas de Colombia, Monseñor Luis Augusto Castro, dijo que la decisión del Papa es valiente y admirable. Nuestro corresponsal Gonzalo Jiménez nos envió este reporte hace algunos minutos. Aquí en la capital del departamento de Boyacá nos encontramos con la máxima autoridad de la Iglesia Católica de esta zona del país, el señor arzobispo Augusto Castro Quiroga. Señor arzobispo, ¿cuáles conceptos sobre esta noticia del Papa? Bueno, aquí desde Tunja, lugar donde Benedito XVI estuvo en alguna ocasión, pues quiero manifestar mi sorpresa de la misma que todo Colombia y todo el mundo está manifestando, pero esta es una decisión muy en la línea de la sabiduría de Benedito XVI. Al ver que las fuerzas físicas ya le faltaban, pues sencillamente prefirió renunciar y dejar que un nuevo Papa asuma las riendas de la Iglesia Católica. Aquí en los 123 municipios del departamento de Boyacá, pues con sorpresa también se tuvo esta información. Desde la capital del departamento de Boyacá, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Pero, ¿quiénes pueden ser los sucesores del Papa Benedicto XVI? Aquí les recordamos quiénes son los cardenales que podrían asumir el máximo cargo de la Iglesia Católica. Son 18 los cardenales que estarían opcionados para suceder al Papa Benedicto XVI, entre ellos tres latinos de Colombia, Honduras y Brasil. El cardenal canadiense Mark Ullet es uno de los más jóvenes influyentes en el Vaticano y quien elabora la lista para nombrar obispos. El cardenal Angelo Vagnasco, con 70 años, es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. El cardenal Angelo Escola, colaborador del Papa Benedicto XVI, es considerado uno de los intelectuales más brillantes de la Iglesia. El cardenal Rubén Salazar, colombiano, es el actual presidente de la Conferencia Episcopal. Nació en Bogotá hace 70 años. El cardenal Timothy Dolan, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y uno de los más opcionados. El cardenal Reijar Marx, con tan solo 60 años, este cardenal de origen alemán es hoy arzobispo de Múnich. El cardenal Oscar Rodríguez, es arzobispo de Tegucigalpa, Honduras. En el conclave de 2005 fue uno de los más opcionados. Cardenal Robert Zara. Mauro Piacenza, a él se considera uno de los mejores prelados en la Curia Vaticana. Cardenal Peter Erdo, este europeo con 60 años, es el presidente de la Conferencia Episcopal de Europa. Cardenal Christoph Chomburt, en el 2005 también sonó como papable. A sus 68 años es uno de los colaboradores de Benedicto XVI. Cardenal Gianfranco Ravassi, italiano de 70 años, es el presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. Cardenal Stanislav Rilko, polaco de 67 años, es quien tiene a su cargo las Jornadas Mundiales de Jóvenes. Cardenal Tarcicio Bertone, con 78 años, es el secretario de Estado en el Vaticano. Cardenal Philip Barbari, actual arzobispo de León y uno de los más jóvenes. Cardenal George Pell, es uno de los prelados de mayor confianza del Papa Benedicto XVI. Y a sus 71 años es arzobispo de Sydney, en Australia. Cardenal Odilo Pedro Scherer, actual arzobispo de Sao Paulo, en Brasil, con 63 años. Cardenal Raymond Burke, es uno de los candidatos del sector llamado tradicionalista de la Iglesia. Cardenal Luis Antonio Tagle, es filipino y el más joven del grupo con 55 años. Uno de ellos ocupará el lugar 265 en el Vaticano. Una 31 de la tarde, Benedicto XVI tuvo que manejar varios temas polémicos durante su papado, como el aborto, las relaciones entre parejas del mismo sexo, la investigación de células madre, y otros que les recomendamos a continuación. Benedicto XVI pasará a la historia también por haber sido un papa polémico. Instaló cuenta de Twitter, arroba Pontifex, se llama. Con esto se ganó aplausos entre la juventud, pero también despertó incomodidades múltiples veces con múltiples temas. El 9 de diciembre del 2005, por ejemplo, prohibió a los homosexuales el ingreso a los seminarios. La Iglesia no puede admitir en el seminario y en las órdenes sagradas a aquellos que practican la homosexualidad, dijo. Luego, para los musulmanes resultó incendiario cuando afirmó en septiembre de 2006 que el profeta Mahoma solo trajo mal e inhumanidad al mundo. Declaraciones por las que pidió disculpas. En cuanto al aborto, no ha sido menos polémico. Durante un viaje a Brasil en el 2007, dijo que los políticos que defienden el derecho al aborto podrían ser excomulgados. Al cierre de ese viaje, afirmó además que la Iglesia Católica no se impuso, sino que purificó a los indígenas de América. Estas declaraciones molestaron en Brasil y en otros lugares del continente, en África. Durante una de sus visitas dijo que no se debía usar condón, pero posteriormente afirmó que en ocasiones especiales, sí. Esa pequeña puerta que abrió la agradeció la Organización Mundial de la Salud. A la comunidad judía le molestó que diera su apoyo, revocando la excomunión del arzobispo Richard Williamson, quien había negado el holocausto en una entrevista. La declaración desató tal ira en Europa que la canciller alemana Angela Merkel le pidió clarificar su posición sobre el tema. Se convirtió también en el primer papa en visitar Cuba en los últimos 14 años. Lo hizo el 28 de mayo del año pasado. Se reunió con Fidel Castro. Pero también será sin duda recordado por una frase sin precedentes. En el portal no había animales. Esto dijo en su libro La infancia de Jesús, refiriéndose a que en el portal de Belén no había ni burro ni buey, como ha habido en todos los pesebres desde hace siglos. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Regresamos con el padre Carlos Novoa, gran conocedor del papa Benedicto XVI y de los temas del Vaticano. El padre es profesor titular de la Universidad Javeriana y doctor en ética teológica. Doctor, padre, regreso con usted para preguntarle qué le dice su experiencia en temas del Vaticano, la elección del sucesor de Benedicto XVI. ¿Va a ser algo rápido o demorado? Oh, mira, eso afortunadamente no lo sabemos. Y no lo sabemos porque ciertamente en época moderna estos conclaves han pretendido y creo que lo han logrado ser ante todo una disposición de los cardenales electores para abrirse a la acción del Espíritu Santo y para elegir la persona más idónea. ¿Quién es la persona más idónea? La persona más evangélica. La persona más abierta, Jesús. La persona con buena salud. La persona con excelentes relaciones. La persona con una formación teológica, filosófica, humanista muy grande. Entonces, mira, para hacerte absolutamente sincero, estamos en manos del Espíritu Santo y Él, esperamos, sea la persona que determine el tiempo que necesitan los cardenales para realizar esta elección y concluir el conclave. Padre Novoa, ¿se prevén cambios en la doctrina de la Iglesia? ¿Cambios en la Iglesia? No, mira, te respondo con una frase de los santos padres de la Iglesia. Eclesia sempre reformanda, que es la Iglesia una comunidad que siempre está en cambio. Los padres de la Iglesia son los primeros grandes teólogos de los cinco primeros siglos de la Iglesia. Entonces, la Iglesia está en constantes cambios. Creo que ya señalé diferentes cambios que introdujo Benedicto XVI recogiendo el clamor de la Iglesia, porque es que recordemos que el Papa no gobierna solo. Algunas personas creen que el gobierno del Papa es un gobierno autocrático, es un gobierno monárquico. No, señor. El Papa está permanentemente recogiendo el sentir de toda la comunidad católica. Y el Papa lo que hace es recoger ese clamor, sentir que es lo que Jesús está diciendo, comunicarlo, por supuesto, también dar sus aportes personales. Entonces, evidentemente que vendrán cambios y espero que vengan. Volvemos a lo mismo, porque la Iglesia es una comunidad que siempre está en permanente cambio. Es el padre Carlos Novoa. Muchas gracias, padre, por acompañarnos aquí en Noticias Caracol a esta hora del mediodía. Que tenga feliz tarde. Igualmente, muchas gracias por su invitación. Monseñor Froilán Casas Ortiz, obispo de la diócesis de Neiva, sostuvo que la renuncia del Papa de convertirse en el mejor ejemplo para los seres humanos que buscan perpetuarse en el poder. Un ejemplo para todos nosotros, todos los cristianos, para todo el grupo cardenales, obispos, para los gobernantes, para los gerentes, para los que tienen cargos que a veces se perpetúan y buscan toda la maquinaria para seguir en un cargo cuando ya cumplió la etapa, la tarea. De manera que en ese sentido es un ejemplo de un cristiano a carta cabal. ¿Qué opina de la renuncia del Papa Benedicto XVI? Cuéntenos usando la etiqueta numeral Renuncia del Papa. Pues sí, también ha sido lo más trinado. La renuncia del Papa Benedicto XVI se ha dado para todas las redes sociales, donde se han visto desde voces de aliento para el Papa Benedicto XVI hasta profecías. Y por eso vamos a la redacción digital para que Claudia Leonor Vesga nos amplíe todo lo que ha pasado por la red el día de hoy. Claudia. Mabel, no es exageración si le digo que se ha hablado hasta del fin del mundo después de conocerse esta noticia. Pero de eso les contaré en segundos. Lo que les quiero recordar en este momento es el paso del Papa Benedicto XVI por las redes sociales. Desde su cuenta Pontifex, el Papa ha lanzado 34 trinos desde diciembre de 2012. Y en dos meses suma más de un millón y medio de seguidores. Su más reciente trino lo publicó ayer, 10 de febrero, sin dejar sospecha alguna de que horas después renunciaría. El Papa escribió, confiemos siempre en el poder de la misericordia de Dios. Todos somos pecadores, pero su gracia transforma y renueva nuestra vida. Su renuncia coincide hoy, fíjense bien, en una celebración de festividad religiosa. Desde Panamá, nos lo recuerda José Agustín del Mar con este trino. La renuncia de Benedicto XVI coincide con la fiesta mariana de Nuestra Señora de Lourdes, que se conmemora hoy. Y nos regala la siguiente fotografía, en la que la Virgen se le aparece a una niña pobre y analfabeta llamada Bernadette, justamente en el lugar donde hoy existe un santuario en el que se venera a Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Recordemos que Nuestra Señora de Lourdes es la patrona de los enfermos. Coincidencia o no, muchos se atreven a afirmar que esto es profético. Según Rodrigo López, la profecía de San Malaquías señala que habrá 111 papas antes del apocalipsis. Benedicto XVI era el número 111 de la lista. Eso es lo que dice Rodrigo López. Profecías que hacen ruido en Twitter. Y para terminar, me despido con unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo en diciembre de 2012 y que pertenecen a Benedicto XVI, inaugurando, como no, su cuenta en Twitter en medio de la algarabía del Vaticano. Benedicto XVI lanzó su primer mensaje a las 11 y 28 de la mañana del 12 de diciembre, después de su tradicional audiencia de los miércoles. Él escribió, queridos amigos, me uno a vosotros con la alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra respuesta generosa. Os bendigo a todos de corazón. Un hecho histórico para la Iglesia Católica que nosotros no podemos dejar pasar. Por eso, Mabel, Juan Diego, los invito a que visiten nuestro especial en noticiascaracol.com, que ya está al aire. Lo visitaremos. Muchas gracias a Claudia por toda esa información de lo más finado. Y si usted quiere ver más Noticias Caracol, entre también a nuestra página web www.noticiascaracol.com. Unas 56 de la tarde comenzamos un recorrido por los sitios donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Iniciamos con Edgar Velosa en el Ministerio de Defensa, que es lo último sobre los preparativos para la libertad de los policías que están en poder de las FARC. Edgar. Mabel, muy buenas tardes. Pues el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, acaba de confirmar que desde el pasado 5 de febrero convocaron por parte del gobierno oficialmente a colombianos y colombianas por la paz, dice él, en cabeza de la ex senadora Piedad Córdoba, para que participen en este proceso humanitario para el regreso a la libertad de dos policías secuestrados en el Valle y un soldado en Nariño. Dijo que están a la espera de la respuesta de la ex senadora Piedad Córdoba. De inmediato nos pusimos en comunicación vía telefónica con la ex senadora, quien dijo que yo creo que este fin de semana estaríamos ya dispuestos a comenzar el operativo para que estas personas lleguen a la libertad. Dijo que ya revisó de alguna manera el protocolo, que ya todo está listo y que lo único que cambia con relación a ocasiones pasadas en las que se hicieron estas liberaciones es en que no habrá helicópteros de Brasil. Edgar Velosa, desde el Ministerio de Defensa, Noticias Caracol. Gracias Edgar y regresamos a Medellín con Diana Pérez. Bueno, Juan Diego, le comento, todavía siguen llegando feligreses aquí al convento de la Madre Laura y conmovidos con las dos noticias. Como usted bien lo decía, la canonización el próximo 12 de mayo y por eso están rezando, pero también por la salud del Papa Benedicto XVI. Yo estoy a mi lado, tengo una feligreses. Cuéntenos, ¿usted de pronto le gustaría tener un Papa más joven en esta nueva reelección que van a hacer? Para mí es igual que sea joven o que sea de más edad, pero que sea el que el Señor quiere, el que Dios quiere. Bueno, ¿y cómo le ha parecido esta noticia? ¿Cómo ha visto usted al Papa? Bueno, inicialmente me pareció, me cogió de sorpresa y creo que para todos los católicos, pero después de haber escuchado a Monseñor Ricardo Tobón en su homilía de la Eucaristía celebrada en este mismo templo, me llené de una gran paz interior porque él explicó claramente que eso se podía dar en la Iglesia Católica, simplemente que no es lo común, pero que se puede dar. Muchísimas gracias, pues como ella, muchos feligreses aseguran, y pues es la posición de ella, pero muchas personas aseguran que quisieran tener un Papa más joven para que siga con ese legado de la era tecnológica, para que siga con el tema del Internet, del Twitter, del Facebook y esas son las opiniones que tienen las feligreses que llegan hasta aquí, a este convento de la madre Laura, ya saben, por las dos razones, rezando por que no se vaya a caer todo este proceso de canonización que se lleva el próximo 12 de mayo, y así mismo por la salud de Benedicto XVI. Esta es la información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Gracias Diana, vamos ahora al barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, Rocío Franco, ¿qué es lo último sobre el atentado contra un asadero? Mabel, lo último es que ya en este sector se ha recuperado la movilidad, el trancón que inicialmente habíamos reportado desaparecido, ya que las calles han sido reabiertas, luego que las empresas de aseo hicieran una recolección de todos los vidrios, se habla por lo menos de unas 50 a 70 viviendas afectadas en sus vidrios. El problema ahora, en este lugar, como ustedes lo ven en algunos, por no decir en casi todos los establecimientos, no hay vidrios, y se avecina una lluvia, lo que podría terminar en la inundación de estas viviendas. Por último, contarles que ya ha identificado una persona, que al parecer fue la que se bajó del taxi y colocó el artefacto explosivo de alto poder en este restaurante. La policía está tratando de elaborar un retrato al lado de esta persona. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias a Rocío Franco. Y volvemos con César Chaparro, la dirección de la policía, que nos tiene nuevos detalles sobre la captura de alias Pichi, señalado jefe de la oficina de Envigado. César, ¿qué es lo último? Que continúa el proceso de expulsión de Panamá, de alias Pichi, hacia Colombia. Noticias Caracol obtuvo una fotografía donde se compara y los cambios que realizó alias Pichi para evadir a las autoridades. En una fotografía se ve sin pelo y se ve obeso. Mientras tanto, en la más reciente, después, tomada después de la captura, alias Pichi se ve delgado y con cabello. Alias Pichi fue capturado, recordemos, el pasado fin de semana por un trabajo de la inteligencia de la policía antinarcóticos y las autoridades en Panamá, según dijo el propio director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño. Recibimos información de una fuente humana, la cual corroboró los avances investigativos que tenía la Policía Nacional y cruzando estas dos actividades de inteligencia, se ubicó en las últimas horas en Panamá. Dijo también el director de la Policía que alias Pichi estaba escondido en un barrio muy conocido en Panamá, evadiendo a las autoridades, pero un informante delató su paradero. A ese informante le van a pagar una suma de hasta 400 millones de pesos como recompensa que había ofrecido el gobierno de Colombia. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Un minuto de la tarde, gracias César. Vamos ahora a Pasto, donde hace algunos momentos llegó a esta ciudad el pastor Álvaro Gámez, indicado de varios casos de abuso sexual. Natalia Cabrera, ¿cómo avanza la audiencia que se realiza en la capital nariñense? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la audiencia se realizó durante toda la mañana en una tensa calma, se podría decir. Esta estuvo acompañada por los abogados de la firma de las priegas sin que esté presente ni el pastor Álvaro Gámez, ni tampoco el abogado de las priegas. También se refirieron a las peticiones de nulidad del caso de la imputación de cargos y también de la captura del pastor Álvaro Gámez en Honduras, el abogado de las víctimas, Fermé Camacho. Es atónito ver cómo se indica que el señor es médico y que no ha tenido el conocimiento o que no ha entendido cuáles fueron sus cargos, si para ello bien contaba con un defensor de confianza, ni siquiera público de confianza, que lo asistió en cada momento de las audiencias y que efectivamente fue allí donde se impartió la legalidad de la captura. Mientras esto sucedía, en el Palacio de Justicia, por otro lado, en el comando de la policía llegaba el pastor Álvaro Gámez Apasto, acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad y también por el director nacional del GAULA. A esta hora, la audiencia y imputación de cargos ya se terminó sin que se haya dado aval el proceso de nulidad. Muchas gracias, Natalia. Y ahora vamos a Barranquilla, donde en las últimas horas fue capturado el abogado Arcadio Martínez, involucrado en el caso que la Fiscalía le sigue por homicidio a la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete. Argemiro, ¿qué es lo último sobre este caso? Juan Diego, lo último es que el capturado fue trasladado en las últimas horas a Bogotá, donde le legalizan la captura debido a que el caso de Silvia Guete, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, también se encuentra en la capital de la República. Según los medios locales, agentes del CTI de Bogotá llegaron a Barranquilla a capturar a este abogado en momentos en que le entregaba una gruesa suma de dinero a través de un emisario al ex paramilitar Edgar Fierro Flores, alias Don Antonio, quien según la prensa local estaría dispuesto a cambiar su versión a favor de la rectora Silvia Guete. Esto podría beneficiar a esta ciudadana debido a que alias Don Antonio y otros seis ex paramilitares han manifestado en diferentes audiencias de que Silvia Guete habría pagado 150 millones de pesos por la muerte del ganadero Fernando Cepeda ocurrida en el año 2003. Silvia Guete fue interrogada el pasado jueves por el fiscal 51 de la unidad de vida en Bogotá en el marco de la investigación que se le sigue por el crimen del ganadero Fernando Cepeda. En Barranquilla, Argenmiro Pión, Noticias Caracol. Resultados urna virtual. ¿Se considera usted un buen bailarín? Sí, 40.45%. No, 59.55%. Total votos 11.220. Dos veinte minutos de la tarde, más noticias Caracol. Tres personas murieron, entre ellas un policía en una balacera que se registró en zona rural del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. El uniformado, acompañado de otros agentes, atendía un llamado de la comunidad. En este cruce del corregimiento Tienda Nueva, en zona rural de Palmira, fue asesinado el intendente Edilberto Cruz Bríñez, de 33 años. Según el comandante de la policía Valle, coronel Nelson Ramírez, el uniformado, junto a otros dos policías, atendían un llamado de la comunidad. Donde dan cuenta de dos personas en actitud sospechosa, armados en un establecimiento público. En el momento de estar haciendo el procedimiento de requisa, hay un hombre que se levanta de una mesa y dispara contra nuestros policiales. Tras el ataque, los uniformados reaccionaron e hirieron de gravedad a los dos presuntos delincuentes, que minutos después murieron en el sitio. Estamos revisando nuestras bases de datos, estamos de igual manera revisando todas las informaciones que tenemos en inteligencia, en investigación criminal, con el propósito de establecer realmente quiénes son estos dos hombres que atacaron a nuestros policías. El intendente Edilberto Cruz Bríñez se desempeñaba como subcomandante de la subestación de policía Tienda Nueva, y llevaba 16 años en la institución. Un artista boyacense que ha dedicado buena parte de su vida a preservar el legado de Simón Bolívar, decidió convertir su finca en un museo que rinde homenaje a la libertad. Ahora reparte sus días entre dos pasiones, la historia y la escultura. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Arcabuco se asienta entre las montañas boyacenses, escenario de batallas y emplazamiento decisivo en la gesta emancipadora. En la vereda Rupavita hay un recordatorio de esas hazañas, un enorme rostro de Simón Bolívar, que aquí reivindican como el más grande del mundo, hecho por un amante de la vida y obra del libertador. De un pensamiento de patriota... Boyacá es el cielo donde se dio la campaña libertadora, donde se nos dio la independencia, donde nosotros definitivamente somos el atrio de la gloria. Está la pasión del artista boyacense por el legado de Bolívar, que convirtió su finca en un museo en honor al prócer nacional. Yo quiero resaltar ese orgullo de boyacense con un regionalismo puro. Tenemos que aprender pensamientos importantes... El maestro Malagón pasa sus días rodeado de historia al lado de su esposa María Luisa, una venezolana que comparte su interés por Bolívar. Juntos reciben cada día a sus visitantes. Aquí hemos dejado nuestro todo ahorro, nuestra herencia que me dejó mi madre. Hemos metido aquí todo lo que podemos para el bienestar de la finca y para el bienestar de las personas que vienen acá. Mis compañeros, todos muy interesados por este museo tan bonito. El maestro Malagón y su esposa venezolana esperan que este museo no sea solo reconocido en Colombia, sino en todo el mundo. Por lo pronto, la finca museo ya es conocida como una galería a cielo abierto, donde se rinde un tributo al hombre que dio seis naciones por la senda de la libertad. Llegamos al final gracias a ustedes, nuestros televidentes. Los invitamos a ver el... ¿Cómo es que usted dice? El precio es correcto. El precio es correcto. Noticias Caracol, Primera Noticia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.